Bueno, quita a una hermana, a una persona que está grave, enferma, y dejaron puesta la radio. Mi amor, la atención es para que oyera el mensaje. Haga así usted, hermano. No puede traerlo, déjele sintonizada la radio. Vamos a levantar las manos al Señor. Vamos a orar, hermana, por la necesidad de Vidalina Aguirre. Está ella muy mal y está oyendo por la radio. Así que lo vamos a poner delante del Señor, juntamente con los otros enfermos o necesitados. Levantemos las manos al Señor. Padre que estás en el cielo, hasta donde alcanza la transmisión, la voz, que haya beneficio de tu palabra. Ahora, hasta donde tu Espíritu llega, mucho más allá de lo que nos imaginamos, que haya una operación maravillosa. Toca a los enfermos para sanidad. En el nombre de Jesús. Y ahora, bendice a los adores alegres, los cooperadores, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Estamos buscando. Vamos a leer en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 15. Vamos a hablar de tres categorías que Dios quiere, o mejor dicho, que Dios tiene entre sus hijos, que desearía Él que nosotros pudiéramos tener la máxima, no la mínima. Vamos a ver capítulo 15, voy a leer el verso 16, dice, Os escogí yo a vosotros, verso 16 del capítulo 15 de Juan, Os he escogido yo a vosotros, no vosotros a mí. Y os escogí para que llevaseis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Amén. Para que llevéis mucho fruto y que vuestro fruto permanezca. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Quisiera notar que el Señor habló en sus enseñanzas tan preciosas de su ministerio terrenal. Enseñó que hay categorías de discipulado. Y usted sabe que no solamente lo dijo, sino que de hecho, así sucedió. Por ejemplo, va el Señor a ir a la transfiguración para mostrar el futuro tremendo que va a haber para el mundo, la distribución de la gente. Pero él quería, desde luego, enseñarlo a todos los que tuvieran oídos, oídos para oídos. Sin embargo, teniendo abundancia de discipulado, tenía doce, tenía setenta y muchos más, muchísimos más. Escogió tres para ir allá arriba, al monte. Pero me llama mucho la atención, sobremanera, que lleva a tres para esa experiencia profunda, tan profunda que no se ha logrado todavía desentrañar todo lo que hay. Pero dejó al resto del discipulado trabajando para él, al pie del monte. No estaban necesariamente en el mundo, mundanalizados, diríamos. Sino que estaban haciendo una tarea que el Señor había mandado hacer, echar fuera demonios, hablar de su palabra, pero parece que al ver el pasaje ese, lo que estaban haciendo era no pudiendo echar fuera demonios, no echándolos, sino no pudiendo echarlos, y además no estaban enseñando, sino estaban discutiendo la palabra. Fíjense qué curioso. De ahí saco yo una lección muy grande para todos nosotros, y es esta. Si nos alejamos del Señor y no nos tiene Él por digno de los secretos de su ministerio, de su vida, nosotros vamos a hacer quizá cosas que el Señor no ha ordenado, vamos a estar en lo correcto, pero no vamos a estar en lo mejor. Entonces, vamos a terminar discutiendo la palabra en vez de exponiendo la palabra, y vamos a terminar mostrando nuestra impotencia. Muy curioso eso. Imagínense que cuando el Señor descendió, eso es para ver cómo Él distribuye al discipulado de acuerdo a ciertas normativas, que no, como Él no hace acepción de personas, no está diciendo ustedes van a ser así, y se van a quedar abajo, y estos van a ir a otra parte conmigo, no, no, no. Sino eso salió por el interés que cada uno de ellos demostraba. ¿Por qué siempre llevaba a los mismos, a las experiencias profundas? Porque eran los más avanzados, o más acercados a su persona. Entonces viene Él y le sale un padre de familia al bajar del monte, y le dice, mira, yo traje, traje a ti, traje al muchacho endemoniado. Como diciendo, no a tus discípulos. Pero ahí tus discípulos se metieron a decirme que ellos podían hacer lo mismo que tú haces. Fíjense qué apreciación más tremenda, porque efectivamente estaban haciendo algo que el Señor hacía, pero lo estaban haciendo mal. Ellos no pudieron echar fuera al demonio del niño ese. Y se quejaron, o se quejó el padre con el Señor, mira, tus discípulos intentaron echarlo fuera, pero no pudieron. Miren, miren qué cosa. ¿No nos ha mandado el Señor a echar fuera al demonio? ¿Cómo no? Debiéramos, debiéramos responder adecuadamente. Pero no estamos suficientemente empapados y resultamos, en vez de estar echando las fuerzas del enemigo, el enemigo nos persigue o el enemigo nos domina. O bien, discutiendo con los fariseos. Usted sabe que la discusión está prohibida por el Señor. No os metáis en disputas que a ninguno benefician. Porque el Evangelio no es extraer de la persona quien sea lo bueno, sea bueno, no peque, no haga esto, no es eso. porque el Evangelio no es más que la buena nueva de que hay alguien que lo puede hacer en nosotros. Dice amén a eso. Hoy en la mañana platicamos con mis hermanos pastores, se puede crecer en la gracia, pero no hacia la gracia. Nadie está creciendo para merecer la gracia del Señor. No hay nadie que merezca la gracia. Se está creciendo en la gracia. De tal manera que el que ya tiene la gracia puede crecer porque la gracia lo hace crecer. El poder del Señor lo hace crecer. Pero el que no tiene la gracia no la va a alcanzar por méritos. Por eso no podemos estarle acá a la iglesia a los que se sientan ahí estarles machacando a acérquense al Señor hagan esto no vayan al mundo no. Eso es absolutamente diferente a lo que el Señor ordenó. El Señor ordenó que nosotros promoviéramos el reino y que trajéramos a la gente a Cristo. Por supuesto como vehículos nada más porque el Espíritu Santo los iba a traer. y una vez conociendo a Cristo entonces Él el Señor se iba a derramar en nosotros para tener una vida nueva para crecer para tener vida abundante no le podemos pedir peras al olmo no le podemos pedir a un inconverso que sea santo le podemos pedir que venga Cristo le podemos invitar y es más no hay que discutir porque Él tiene que ceder al Espíritu el inconverso porque el Espíritu lo va a redarguir lo va a traer y si no lo hace el Espíritu ¿quién lo va a hacer? Entonces si no lo hace nadie ¿para qué lo vamos a estar fustigando con que viva correctamente? Si no puede entonces no se trata de educar al pueblo de estarle poniendo normas como que fueran niños y niños atrasados en la mente a veces se trata así al pueblo como que hay que educarlo y hay que hacerle todo y hay que no haga esto no haga lo otro haga aquello y entonces ya los que hacen y se meten en normas y se lucen en las normas parece que fueran los más espirituales y no necesariamente pero con esto quiero llegar al punto siguiente ¿por qué el Señor dejaba al pie del monte a unos y por qué subía al monte a otros? ¿y por qué los que venían del monte de ver maravillas de hablar con un resucitado como era Moisés de hablar con un Elías ascendido a otra dimensión y de platicar con el mismo Señor transfigurado y bajaban y el Señor les dijo no le digan nada a los de abajo oiga eso ni le cuenten a Judas no le vayan a platicar a los de abajo los de abajo están muy entretenidos en sus discusiones hasta que yo resucite cuéntenle ¿qué le parece? o sea que hay gente que el Señor quiere disipular pero cuando no les ve interés ni a los disipulados a los que él disipula les dice que disipulen a los otros esa es cosa seria ahora ese es un caso otro caso tenemos nosotros que aquella casa de Betania ¿por qué el Señor platicaba siempre con María? porque María se sentaba oído y por qué con Marta platicaba así como quien dice entre comida y comida porque Marta cuando más llegaba el Señor y creía que el Señor a lo que iba era hacer bien servido entonces se lucía haciendo platitos especiales para el Señor y no que esté malo lo que os pongan por delante comer nosotros hemos ido a lugares hermano si se quieren que uno adelgace y uno va a lugares en donde seis tiempos le hacen hermano acabamos de ir a una reunión en que tenían los frijolitos muy preciosos y tenían ahí su arrocito y tenían cainita y encima de eso tenían bistec nos dieron y encima había crema y miren ya mi hermano así eso eso no está mal ahí había pache también ahora eso eso no está mal sabe que sabe que el asunto con Marta era que el Señor hubiera preferido que Marta no los hermanos que nos dieron eso Marta se sentara aprovechar fíjese que él estaba trayendo noticias frescas del cielo y Marta con los frijoles de todos los días y le dijo de una vez Marta al Señor para ver usted las diferencias que hayan discipulado Señor mi hermana va a perdonar pero solo sentada ahí y no me ayuda está bien que vengas tú Señor pero que me ayude mi hermana fíjese que queja más rara como que le pesaba un poquito tener que hacer las cosas y luego le dice al Señor o el Señor le dice pero mira tú estás ocupada en muchas cosas Marta ella la única cosa importante escogió y no le será quitada déjala ahí ni le digas que te ayude entonces allá va Marta para adentro de la cocina ahora el otro a saber a cuántas cuadras iba allá cuando veía venir al Señor y por eso fue que se murió los Lázaro ¿por qué? porque el Señor tiene tratos de distinta dimensión de distinto alcance a veces circunstanciales a Lázaro parece que no le alcanzaba a decir nada hasta que lo sujetó en una cama a mí me dijo una persona una vez yo nunca le quise poner atención al Señor ahora estoy con el pie enyesado y colgado aquí de cabeza y aquí lo tengo que oír hermano ¿y por qué vamos a esperar que nos cuelguen de un pie enyesado? ¿por qué tuvo que esperar Jonás la oración más incómoda que se ha hecho en la vida hermano? de cabeza entre las fauces del monstruo con algas en los ojos y qué cosa más horrible ni siquiera hallaba posición cómo orar y ahí fue cuando oró ¿por qué no oró cuando estaba en el barco roncando estado hermano? ¡Gloria a Dios! a los roncadores y dormilones a la voluntad de Dios los echan al agua los sacan y los echan al agua y van a tener experiencias fuertes por eso hay que tener mucho cuidado hay que ponerle interés fíjense que cuando hay abundancia se ahorra pero la gente dice ya viene la crisis vamos a ahorrar y no hay modo ya cuando está la crisis empiezan a querer ahorrar de dónde no se puede ahorrar en la crisis el ahorro es cuando no hay crisis para la crisis o no es así no se rompe el cochito para cuando ya no tiene uno para el gasto ahora bien todo esto nos lleva a que hay escalas en el Señor primero dijo que los llamaba siervos esclavo sois mis esclavos y usted puede buscarlo en la palabra yo no voy a ponerme a buscar los versículos pero usted sabe que le dijo yo ya no os llamaré siervos porque él busca siervos le quiero decir algo hermano el Señor tiene siervos en el universo que actúan al rayo buenos que pelean con un poder tremendo que pueden derribar huestes usted sabe que siervos usted no viene a buscar solo siervos al siervo se le da la tarea no se le explica mucho se espera que cumpla la tarea y ahí está su jornal que le vaya muy bien si acaso lo dicen que le vaya muy bien si no ya apagarle váyase ese es el talante pero el Señor ve que mucha gente hoy que debiera ser de otra escala es siervo y por eso es que se aburre el siervo usted sabe que al siervo le ponen una tarea y es una tarea rutinaria y es una tareita ya todos los días entrega cuentas y lo mismo todos los días es esa rutina enervante que abotaga los sentidos usted sabe lo que es la rutina entonces él no quisiera que nosotros fuéramos cristianos aburridos rutinarios hasta para decir amén ya es automático el amén ya no se siente yo ya no quiero llamarte siervo porque el siervo no sabe lo que hace su señor porque no se lo explica solo tiene que hacer la tarea y le muestran un castigo si no la hace pero hay una escala superior a esa que es el discípulo usted sabe que hay gente hermano que no se quiere comprometer a disipular a disipularse yo me sorprendí cuando en la biblia encontré que el discípulo es distinto a cristiano porque muchos cristianos no son discípulos entonces dice ve y predica el evangelio y se van a ser cristianos y los bautizan bueno marcos 16 ahí está ya un cristiano pero luego dice desde desde mateo salir por todas partes y hacer discípulos bautizándolo entonces el discípulo es alguien que se va a comprometer por medio del bautismo y se va a ser discípulo pero el señor no solo dice que nos hagamos discípulos sino dice discípulo que permanece en la palabra ese es verdaderamente mi discípulo si permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos entonces entonces el que se resbala de la palabra el que se desvía de la palabra el que se aísla de la palabra es un discípulo falso no falso cristiano necesariamente discípulo falso ahora desde luego está diciendo el señor que permaneciendo en su palabra seremos verdaderamente sus discípulos o sea que vamos a estar empapados de eso por eso dice que no no nos hagamos discípulos de aquellos que no tienen la doctrina dice si no tiene la doctrina la doctrina que nosotros hemos enseñado no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido ni le deis una taza de café no dice eso del café eso fue agregado pero hay que no solo le dan la bienvenida sino todavía le dan café con leche hermano y le dan una ofrenda el otro día me dijo un hermano fíjese hermano que me llegaron unos ahí de esos que ya bueno no voy a decir nombres y para que se fuera les dio una ofrenda colaboró con el enemigo ahora bien ese ese discípulo puede acuérdense que dice que el que no tiene la doctrina de la doctrina de Cristo no tiene al padre ni tiene al hijo se puede resbalar de la doctrina pero ya es un discípulo fíjese ya está tratando de entender tratando de de clarificar su posición y ese discípulo va a crecer pero hay otro plano y casualmente son tres de siervo a discípulo y se está hablando de los hijos porque el señor no quiere disipular no quiere no quiere estarle enseñando a a limpio porque no puede interpretar eso es japonés para él no se fijará usted cuando llega un inconverso a una reunión de las nuestras sobre todo cuando ve liberaciones le sale otro ojo aquí hermano pero pero sobre todo y cuando se está hablando de de algunas figuras y alguna cosa yo los veo que hacen como que dice como que con los anteojos van a mirar a oír mejor ¿verdad? ¿qué estarán diciendo? y empiezan y a qué largo está este servicio y mirando para todos lados aquí no hay ninguno pero más no se me va a decir ¿verdad? así es así es pero os llamaré amigos ahí está la máxima posición ¿por qué la máxima posición? porque aún los secretos de Dios son para sus amigos va a destruir Sodoma y fíjense que curioso cómo se pone de lindo ese pasaje va callado va callado a destruir Sodoma va a ordenar que se destruya Sodoma ya había llegado el colmo del pecado allá arriba y va a destruir Sodoma pero dice hace como la impresión que da el pasaje es como que iba a destruir Sodoma pero dijo ah como que se le olvidara ¿verdad? por aquí tengo un amigo ¿a usted no le ha pasado? que de repente va para no sé dónde y dice ay y por aquí tengo un amigo y lo voy a ir a ver y le cuenta hasta lo que no pasó ¿verdad? ahí se pone el resto del día que hace ese día pues el Dios de la gloria iba a destruir Sodoma con todo lo que había ido y se acordó que tenía un amigo ¿le voy a ir a contar a mi amigo que voy a destruir Sodoma? fíjese que cosa más interesante eso es para que nosotros lo aprendamos usted cree que Dios se le había olvidado que tenía amigos y dice no él tenía su plano lo que pasa es que nos está enseñando que quiere amigos amigos aleluya vamos a ver aleluya un amigo este amigo le había dado abundancia y a cambio de la abundancia altar ponía para adorar a Dios era un amigo pero incondicional le dijo una vez sal de tu tierra a lo que no ves deja lo que ves y sal a lo que no ves y se fue que amigo y luego le cuenta fíjate que voy a destruir Sodoma ¿cómo? se lo reveló fue a destruir Sodoma pero señor si ahí está mi sobrino ¿y quién es tu sobrino? no señor a ver se fue por sus propios pies ¿verdad? le había dado abundancia y con la abundancia cogió para Sodoma sí pero señor ahí hay ahí hay justo y tú señor tú destruyes al justo junto con el impío y le dijo ¿cómo vas a creer que el rey de toda la tierra va a hacer semejante cosa? hay que leer ese diálogo eso se hace con un amigo no se hace con otro al discípulo se le da se le da se le da y hasta ahí al siervo ni se se le da pero ni se le explica haga esto haga lo otro pero al amigo es un es un diálogo y entonces le dice señor ahí hay justos vas a ver dame la lista le dijo el señor como eres mi amigo ¿por quiénes vas a interesar? dame la lista los justos si hay 50 se salvó Sodoma y Abraham le dijo uh señor ahí hay yo conozco un montón de justos ahí dame la lista ya cuando se puso a pensar le dijo hazme una rebaja porque no hay tanto cuando uno ya empieza a analizar los justos ya no los haya entonces le dijo el señor le dijo el señor mírate abajo a 40 30 20 dame 10 le está probando que lo que nosotros llamamos justo no es justo y le está probando que que él es justo aunque no lo entendamos y le está probando que los justos salvan las ciudades pero él pone la cuota dame 10 no hubo 10 destruyo Sodoma pero eso sí salvo a los justos que están ahí esto prueba que este mundo no lo van a destruir con justo aleluya gloria a Dios gloria a Dios y cuando el mundo va a ser hecho holocausto va a pasar lo que pasó en Sodoma hasta que el último salió ustedes si no sale le dijo el ángel si no se apresuran y no sale mientras ustedes no salgan a saber cómo los vio de lentos mientras ustedes no salgan yo no podré hacer nada sobre Sodoma así que salgan 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 no vamos a hablar de la mujer de Lot ahora ya tuvo la lección pero por si no vino alguien ¿verdad? la mujer de Lot salió la tuvieron por justa la justificaron pero ella se agarró una plaga por ahí ella quiso quedarse con su corazón prendido en Sodoma ya sabes lo que le pasó pero vamos al punto hermano si el evangelio fuera educación comprensión mental transmisión de buenos conceptos de una cabeza a otra de un libro a otro de un cuaderno a otro sería cualquier cosa pero pero el evangelio no es eso el evangelio es poder para que escapen amén y de forma sobrenatural ese no es el plan humano ya se puede imaginar con un plan humano como salvan a estos empezando porque no sabían que iba a haber pero eso eso fue revelado eso fue angélico eso fue con fuerza sobrenatural usted sabe que los ángeles tuvieron que emplear armas celestiales tuvieron que cegar a los a los podridos esos de Sodoma contuvieron a una multitud hermano ahí hay quienes creen que les tiraron arena atómica que arena atómica ni que nada hermano el señor tiene cosas mucho más grandes que la arena atómica gloria a Dios un aplauso al señor gloria a su nombre el evangelio es noticia revelada y sobrenatural o no es el evangelio cristo así de sencillo por eso no se puede rebajar el evangelio a meras normas de moral y urbanidad hermano no se trata de moral y urbanidad porque moral y urbanidad sería educativo así para convivencia social pero de que sirve esa una eternidad el asunto es que aunque usted no sepa usar los cubiertos en la mesa que que lo siento si no los puede usar que hasta más sabroso es sin ellos verdad si no vea ustedes el pollito de aquí guatemala bueno ya me pasé a otra cosa como que bueno pero sabe una cosa sabe una cosa que este esto de ser amigo nos lleva a un plano en que en que se se hace un coloquio ay señor salva mira que es mi sobrino y que esto y que el otro y el señor salvó a Lot que no estaba muy bien Lot por la intercesión de Abraham amigo de Dios ahora usted se imagina lo que puede hacer un amigo de Dios salva su es decir no él ¿verdad? influye cubre su familia cubre sus bienes cubre esto cubre lo otro lo demás allá pero si fíjese hermano que un buen amigo de la tierra de esos que no hay lo ayuda a uno en un apuro y Dios no lo va a ayudar si usted es su amigo y una vez le dijo a los dos ángeles vayan a Sodoma después de intercesión de Abraham se van a Sodoma me sacan a los que tienen que sacar de ahí cuidado se equivocan y me destruyen todo y no vayan a hacer campaña evangelística porque ya les hablé de su visión no vayan a poner carpa en el parque no nada solo díganle a los a los que les voy a dar gracia que saquen de ahí a todos los que puedan salir eso es hermoso hermano todavía le dicen a Lot y tienes alguien más a quien salvar sólo mis mis yernos pues háblenle entonces ángeles a mis yernos cuando los miren a ustedes se van a convertir estos sinvergüenzas porque son meros y los ángeles le dijeron no 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 Lot el que tienes que hablar eres tú entonces no van a hablar ustedes sólo nosotros los vamos a ver a ustedes y tú háblales has tenido tiempo y los ángeles se escondieron se borraron y los yernos ja 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 con el suegro ve que suegrazo ese con los sodomitas y se animó al fin el suegro esto se acaba mis yernos devuelvan los anillos devuelvan ya el ajuar a ver a ver a ver de regreso esto se acaba y se ríen de él hermano ¿por qué se rieron de él? ese no era un amigo de Dios ese fue un agraciado que lindo que Dios se fije en los que no merecen como Lot pero fue un agraciado de Dios y le dice le dice el Señor vas a escapar entonces los yernos se rieron porque el mensaje de Lot no tenía fuerza porque estaba viviendo con ellos si los ángeles se aparecen ahí los yernos caen de rodillas hay cosas que hace el Señor hermano me recuerdo el testimonio que contaba un hermano de Chile que a él lo visitó un ángel tenía un hijo rebelde pero rebelde a todo el evangelio era la oveja negra ahí y entró un varón a pedirle algo un varón con un uniforme dice de los empleados de electricidad y le pidió alguna ayuda y se la dio era lo último que tenía y estaba pensando retirarse a tiempo completo del trabajo del Señor y le dio la última parte que tenía y el hombre salió por la calle para la calle y cuando salió se oyó una una adoración y una alabanza de alguien afuera salió corriendo el padre abrió la puerta estaba su hijo de rodillas porque el hijo vio salir al ángel pero allá era de overola adentro con el papá se fija entró de empleado de la electricidad a pedirle una ayuda pero cuando salió un ángel y el hijo el hijo que andaba rebelde vio al ángel mire el premio que le dio el Señor por haber atendido y entonces el hijo estaba ahí bautizado con el Espíritu Santo y había visto al ángel ahora ahora resulta aleluya y ese hombre estaba dudando si se dedicaba a la obra o no y como el Señor lo probó antes y le trajo al hijo fíjense ahora resulta que el padre no creía en el ángel que vio al hijo mire como son las cosas porque el que vio al ángel fue el hijo y el vio al de overola adentro entonces le dijo Señor será que mi hijo pero está convertido que maravilla sería ángel entonces el que entró porque no me dice si era ángel o era hombre y entonces dice que en la noche soñó es un testimonio tremendo tiene una de las iglesias más grandes de Santiago de Chile y dice que él en la noche soñó y vio porque le pidió al Señor que le mostrara como era que hacía esas operaciones y vio que un ángel allá arriba Dios lo llamó y le dijo ve a la tierra y le dijo vas a hacer tal cosa una misión voy a probar voy a probar a un indeciso por allá abajo y tenía en su gaveta su último ahorro ahí está y mandó y dice que el ángel se tiró para abajo y cayó en una nube como era sueño verdad gloria a Dios y cayó en una nube y entonces dice que ahí en la nube se puso el overol metió las alas así dentro del overol y de la nube cayó para abajo de overol y ahí le mostró que Dios usa ángeles que cree uno que son humanos sin saberlo hospedaron ángeles un aplauso al señor pero hay que discernir hay que discernir porque sin saberlo puede hospedar a los ladrones ¿verdad? tremendo ahora si no hay amigos de Dios ¿a quiénes le va a dar los secretos? no es a los amigos no usted le cuenta a los amigos y dice solo tú lo vas a saber ya lo sabe en medio mundo otro día solo tú lo vas a saber como dicen cuando cuente algo allá en el IMSS solo en el IMSS se va a saber bueno fíjese pues entonces ahí tenemos un Cristo que dice ¿quiere ser siervo? ay sí señor yo te quiero servir y no aspira más ¿quiere ser mi discípulo? sí señor se elevó y empieza a comprometerse con el señor y a crecer pero luego dice ¿quiere ser mi amigo? porque o yo él nos escogió y no nosotros a él entonces él es el que anda diciendo ¿quiere ser amigo? fíjese que la oferta es ser amigo porque siervos perdone que se lo diga hermano hay mejores que usted y que yo si anduviera buscando prerrogativas como dijéramos cualidades humanas mire que en la calle hermano hay pensadores mejores que nosotros oradores mejores que nosotros cantantes mejores que nosotros de todo allá afuera hermano pero el señor no anda buscando eso si no estuviera solo caruso cantando aquí una primadona por allá fíjese pero aunque sea con voz de toro ahí está uno ahí está uno aleluya gloria a Dios pero pero amigo amigo al amigo no se le ordena se le ruega aleluya nota eso el amigo es como el hijo íntimo del padre que no se no se aburre porque no tiene tareas un día hace una cosa otro día hace otra cosa él no tiene tareas que no le están pagando por tarea él es hijo y está con todo no se aburre que hiciste ayer ah pues regué el jardín pero si lo tiene que regar todos los días como el ciervo se aburre pero un día rega el jardín otro día aunque sea en la cabeza le echa al papá el agua y anda haciendo averías pero es el hijo es el hijo no tiene hora de entrada y de salida ¿verdad? depende pues si a veces se les va la mano a los muchachos ahora yo quiero dejar con usted esta noche ¿será que el señor quiere tener solo ciervos? martas y martos pero él quiere ciervos también que sirvan a las mesas pero ese servicio a las mesas es una etapa para luego otra etapa más alta pero no se va a quedar uno solo en servicio hermano por eso es tremendo que haya gente que ama más el servicio que al señor no le dedica tiempo a la intimidad del señor no le dedica tiempo a llorar delante del señor no le dedica tiempo a hablar con él hermano allá en la madrugada o en la noche a la hora que sea pero hablar con él cuando nadie le está oyendo hermano y que se pone usted a hablarle y se derrama y que si alguien lo mira uno cree que uno está loco hermano ahí en la que usted esté por ahí en la casa y que y te arrependo y te arrependo y si hay algún visitante y dice bueno que casa más rara está pero usted se imagina hermano cuando la dimensión se levanta cuando la dimensión no es una rutinita de transmisión de conocimientos nada más cuando la dimensión se levanta uno se vuelve ridículo después de resucitado el señor rodeando al señor hablando con él pero nadie miraba al señor de los otros a ellos los miraba hablando solos entraba el señor ahí y decía Tomás y solo Tomás lo miraba y alguien dijo ¿quién está hablando Tomás? mirate a Tomás se chifló mira porque la dimensión es otra hermano por eso yo creo que a los amigos bueno mejor voy a decir no lo voy a decir tan así que el amigo al amigo enox se lo llevaron ese sí que era amigo todavía está hablando con Dios no quisieron cortar la conversación hermano y cuando ya se estaba cortando porque ya llevaba 300 años en la tierra le dijo el señor mejor sigamos hablando bonito para acá vente por aquí aleluya sube sube y seguimos platicando aleluya le voy a probar que eso es verdad acaso no sabía el señor que Pedro lo amaba Pedro me amas ya sabía pero que quería que se lo dijera allá están los novios pero si tú si me amas verdad claro si ya lo sabe la rubia esa pero nosotros queremos oír que lo diga tres veces lo negó tres veces le preguntó eso es tremendo busca en otra dimensión a Pedro Pedro no le quería dar la vista porque creyó que le iban a regañar dijo no no señor yo no te merezco y mira para otro lado Pedro 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 mira acaso al pródigo le dijeron y de donde vienes hijo malcriado y de una vez quitándose el cincho el papá no aleluya en medio gloria a Dios el día que nosotros dejemos de ser rutinarios siervos o discípulos aburridos nos vamos a convertir en amigos y no nos van a poder juzgar en días de fiesta ni en comida ni bebida porque para el que están dando en el espíritu no hay ley usted va a hacer una cosa y se acaba de hablar con Dios si le acaba de decir está bueno haz eso y otro se quedó asustado porque está haciendo eso pero si son intimidades de los amigos porque cada uno tiene un trato individual yo una vez estaba pensando en los pactos Dios tiene pactos con Israel tuvo pactos con el pacto antiguo que pactos y pactos pero nunca me había puesto a pensar en los convenios personales si van a haber no van a haber dos glorias iguales y no hay dos personas iguales entonces Dios debe tratar personalmente porque no hay tratos dos iguales por eso usted no puede por eso usted no puede juzgar al otro en vestido en esto en el otro porque que sabe usted que trato tiene con Dios por eso fue que el Señor nos dejó figurín si no tendríamos aquí el figurín y una vez dibujado como se visten los varones y como se visten las mujeres pero como no dejó figurín cristiano usted no juzgue por la solapa por el esto por el peinado aparte de la ostentación y la deshonestidad déjeme decir una cosita que como que se alegra la gente cuando dice uno eso fíjese no hay tanto pelea contra la moda la elegancia en el vestir cuanto a la deshonestidad y una vez yo tuve la oportunidad de que una persona me reclamó que porque estaba ya volviendo a ser legalista dije no 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 hay legalismo que es lo que ya está usted metiéndose con eso del pantalón ya está usted diciendo no no con el pantalón le dije con ese pantalón que llevo se quedó asustada ustedes me comprenden no era el pantalón sino que que pantalón llevaba no era la hechura sino la pretura aleluya 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 y pueden haber y pueden haber pantalones femeninos más decentes que faldas ya me metí en otra cosa pero como estamos de amigos aleluya 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 no sé que estarán diciendo por radio pero estamos en radio se fue la transmisión otra vez mejor solo con ustedes platicamos la radio la radio está en cadena nosotros estamos sin cadenas gloria a Dios gloria a Jesús gloria a Jesús solo le dejo este renglón el Espíritu Santo tomará de lo mío dijo Cristo y Dios lo dará a conocer pero el Espíritu Santo va a estar dando a conocer a los amigos no a cualquier persona entonces si el Espíritu Santo va a dar a conocer lo de Cristo lo que Cristo dijo lo que Cristo quiere enseñar ahora lo que ha de venir quiere decir que vale la pena hacerse amigo porque uno va a saber lo que otros necesitan saber pero que no lo reciben y se le va a poder transmitir por eso hay de aquel que se mete a lo que no lo llamaron y yo tengo muy impactante cuando leí la parábola hace dos días del Señor que dice así de la del las bodas del hijo la cena la gran cena de las bodas del hijo dice vayan a invitar a fulano sultano y vengan eran amigos porque solo los amigos invitan no ah no tenemos tiempo dijeron los amigos entonces van a invitar a todos los siervos que encuentren inviten a todos los que hayan esos no eran amigos esos eran agraciados pero antes de que antes oigan les dijo a los siervos antes de que vayan a invitar a todos los agraciados a los que tengan hambre de cierto os digo que ninguno de los que siendo invitados no vino ninguno de ellos se sentará jamás a mi mesa yo me quedé hermano como así señor vas a llenar la mesa el banquete con cualquier gente y a eso ya no los vas a volver a dejar a entrar ni los vas a volver a invitar ya no porque el que fue invitado el que no conoció el tiempo de mi visitación va a ser tratado como tiene que ser usted lo puede leer en la parábola creo que en lucas dieciocho por ahí está no usted puede leerlo y léalo y erícese de los cabellos hermano porque los que habiendo sido invitados a ser amigos eran amigos hermano y por un ayunte de bueyes dejan al amigo hermano y que porque no sé qué y que no sé cuánto qué pretextos más ridículos pero está bien vayan no les dijo tienen que venir no pues vayan a sus bueyes y vayan a sus asuntos y no vengan siempre va a haber quien esté conmigo y llenó la mesa pero la sentencia es terrible jamás se sentarán a mi mesa yo quiero interpretar benignamente que puede hacer que no los destituya y que se salve pero nunca los va a tener en intimidad se lo voy a decir por qué y yo finalizo ahí uy se nos fue el tiempo aquí estoy a la puerta quiero cenar contigo intimidad ábreme quiero cenar contigo y platicar de todo hermano el que le abra entra dice ahí está el amigo pero qué dice el que no le abrió lo vomitará vomitará de mi boca no más intimidad váyase la tribulación váyase y hay un pasaje en proverbios que es terrible leerlo hermano dice por cuanto cuando yo te llamé y no viniste léalo dos proverbios dos yo me reiré cuando estés en apuros dice Dios porque entonces me llamarán y no responderé por cuanto cuando llamé no oyeron oiga esto se hartarán en sus caminos eso quiere decir se van a indigestar de hastío se van a aburrir hay gente que cree que dándole expansión al cuerpo que se yo se van a divertir se van a quitar el aburrimiento del hastío que va a hacer la vida es vacua sin Cristo entonces quieres tú no hastiarte no rutinizarte no hacer tareas diarias quieres tú inclusive no solo estar oyendo enseñanza que entra a la cabeza y de ahí no pasa sea amigo y te van a subir al monte cierre sus ojos y te van a subir al monte para las grandes experiencias y te van a llevar al Getsemaní para ver las profundidades de Cristo de otro modo te vas a quedar de religioso hastiado aburrido que vas a aburrir a los demás vas a abrir tu iglesia y vas a aburrir a la gente porque el hombre aburre lo temporal cansa es la palabra ungida viva eterna la que siempre es nueva y siempre es fresca aleluya quieres llevarte una bendición hermano quieres romper la rutina la rutina no se rompe nada más viniendo a distintas olas a la iglesia porque se viene a lo mismo la rutina se rompe cuando estamos en intimidad con el Señor y a donde quiera que vayamos vamos a ir vivos y avivados porque nosotros vivimos porque el vive hermano aleluya que precioso ay ojalá que no haya gente que se aburra que se hastíe del evangelio que vaya a decir de repente ay ya me cansó el maná está bueno que le cansen las comidas terrenales pero no el maná como Israel se cansó del maná aburrido era para Israel porque estaban en la letra gloria a Dios terminan comiendo carne así con su mano levantada hermano váyase esta noche pensando bien eso pensando bien en lo que hemos hablado tres planos escoja usted donde quiere pasar esta vida reciba la hora en el nombre de Jesús que sea lo más alto que sea amigo aunque otros quieran ser siervos que sea amigo aunque otros quieran ser apenas discípulos y maestros mejor que sepamos vivir mejor la sabiduría que el conocimiento gloria a Dios porque el conocimiento envanece la sabiduría es aplicarlo correctamente el conocimiento gloria a Dios gloria a Dios reciba bendición reciba bendición y cantando nos vamos a ir se nos ha hecho un poquito tarde no tanto pero así reciba bendición y vamos a cantar con mis hermanos y nos vamos a ir pero con bendición hermano con la bendición del Señor con el aviso del Señor con la amonestación del Señor ahora mismo con la amonestación y nos vamos a ir Gracias.